Bueno, bueno, soy el panda. Hola, ¿con quién hablo? Hola, Alberto. Hola, hablas con Alberto. ¿Cómo están, Beto? Muy bien, aquí, pandita. Oye, quítate las manos libres, ¿no? Por favor, mi Beto, que se oye como a baño. Como si realmente estuvieras, pero adentro de la taza. A ver, así, pandita. Oye, ¿y es teléfono celular o teléfono de casa, fijo? Sí, teléfono celular. Es que no es un pandacé. No, no me has regalado uno. Ese es el verdadero problema, porque si fuera un pandacé... La calidad de audio sería extraordinaria. ¿Dónde me hablas, Beto? De aquí, del DF. Del defectuoso. Muy bien, platícamelo todo. ¿A quién le hablamos, Beto? Pues mira, tengo un amigo que se llama Carlos. Le dicen el atún del mal. ¿El atún del mal? ¿Por qué el atún del mal? Pues así se puso el cuate, porque en la secundaria rayaba pescaditos. Y ya se le quedó atún. Ándale, mira. Tú tienes a tu cuate el atún, nosotros tenemos al pescadito. ¿Qué onda con el atún del mal? ¿Qué bromita para el Carlos? Pues mira, resulta que cuando andaba con su novia, salíamos entre muchos amigos. Otras dos chavas y su chava de él. Pero entonces terminaron hace como dos meses. De ahí de que terminaron, me pidió que no la viera a su novia, se llama Brenda. ¿Y te la dejara a ella? Ah, que la eliminara del messenger, que la borrara del hi-fi, cosas así. Y yo le dije, no, pues no manches, no la voy a ver si no sale tú, ¿cómo crees? Y entonces, hace como tres semanas, pretendí hacerle la broma y le anticipé que tenía algo que confesarle. Y se quedó con la duda y en el messenger me decían, dime, dime, ¿qué es? ¿Viste a Brenda? ¿Viste a Brenda? Y yo, no, un día que esté ebrio te digo. Y así me ha estado hablando, se quedó con esa duda. Y pues ya, ahorita le hacemos la bromita a ver si sale. ¿Y qué bromita piensas hacerla en concreto? Pienso decirle que un día salí con Brenda para arreglar las cosas entre el atún y ella. Y se dieron cosas entre nosotros porque estábamos tomando y pues ya sabes, en la casa. Exactamente. Le vas a decir que su ex y tú... Así es, mi bandita. No manches, ¿le dejaste ir el atún del bien? Sí. Oye, este se va a poner, pero a ver cómo reacciona, mi estimado Beto. Si sale chida, mañana en la repetición le pones una rola de monotop. Se llama, ¿por qué no te haces para allá, al más allá? Para que se la grabe. O sea, mira, estos güeyes hasta producen. O sea, si sale bien mañana en la repetición, hasta después. Es que lo que pasa es que en la repetición, en lugar de pasar los comerciales, ponemos rolas. Ajá, sí, exactamente. Entonces, ahí en la repetición le pones la rolita. De por qué no te haces para allá, al más allá. ¿Y por la repetición de la pop o de la grupera? ¿Cuál de las? De la grupera, en la que empieza a las 10. Ah, no, entonces no puede ir monotop, porque monotop no es música grupera, güey. Eso tendría que ir en la pop. En la pop, órale, va, no hay problema. Pero bueno, 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 no importa, compadre. Si usted quiere que le pongamos esa rola, pero le va a echar ganas, ¿ok? Órale, va, que va. ¿Estás listo, cabaleón? Listo. Marcamos en este momento las bromas en el Panda Show. En Atlanta, Georgia, la frecuencia para sintonizar el Panda Show es el 1600 de AM. La favorita. Las bromas en el Panda Show. Bueno. Bueno, man. Sí, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo estás? Chico, chico, ¿qué pasó? Aquí, aquí en la escuelita, después de echarme una chevia. Ah, qué chido. ¿Ya vas a compensar el secreto? Ah, ya ves, luego lo voy a atacar, me agarras y nada más porque estoy... No, no, no. Primero, saludarte, güey. ¿Qué pasó? ¿Qué has hecho? Nada. Ya no has visto. ¿A nada? ¿De nada? No, nada. Fui con Brenda. ¿Estás con ella? No, fui ayer. Árale, ¿qué te cuenta? ¿Ya? ¿Van a regresar? No, pero... Uy. Oye, man. ¿Qué pasó? ¿Seguro quieres que te diga? Sí. ¿No te dijo nada ella? No. Pues ya sabes por dónde va, ¿no? Pues sí. A ver, ¿qué te imaginas? Pues nada, que sí. Bueno, ya dime tú, güey. Va, pero prométeme que no me vas a... Mira, por todo lo que hemos hecho juntos, que no me vas a dejar de hablar. Júramelo. Sí, güey, te lo juro. Órale, va, man. Pues mira, ¿ves antes de que te fueras a Guadalajara? Ajá. Pues, este... Hablé con Brenda en el mes, señor, y eso. Ajá. Y con esta Sandy, para arreglar las cosas, güey, entre ustedes. Ajá. Ya nos fuimos a echar una chévere, que según la casa de la mesa. Total, llegamos ahí y ya nos armó el desmás. Entonces ya nos fui con... Con... Con Brenda a mi casa, güey. Pues chupazo. Ay, sí, güey. Güey, es neta, güey. Por eso no te quería decir. No, man. Pero no, no te enojas. Y pues ya después... Pues es que empezamos a chupar, güey. ¿Bren? Ella ya no toma. Ajá. Entonces nada más se tomó una guamita. Ajá. Y ya de ahí, pues ya yo también, güey, pues ya... Yo quería arreglar las cosas, güey, entre ustedes, pero se empezó de cariñosa, güey. Ajá. Y pues ya... Pues ya empezó y a más... A más no te vayas a enojar, neta. No, güey, ya dime. Te lo confieso. Sí, güey, ya dime, ya. Pues ya, güey, nos empezamos a besar. Y pues ya de ahí, pues... Pues ya sabrás. Removí a Tole. ¿Sí? Sí, man. ¿Y qué? Y pues yo hablé con ella, güey, para ver si se armaba algo entre nosotros, güey. Pero pues... Dice que te quiere y que te ama, aparte que tiene a su novio, pero pues no sé si me das permiso. ¿O qué onda? ¿Cómo ves? Ay, pues no, güey, vete a la ver... Ah, man. ¿Vas paro? No, man. No, güey, no sé. No digas groserías, te las voy a cobrar, ¿eh? O así como te dije la otra vez. Man, ¿estás enojado? Pues sí, güey. Júramelo. Te lo juro. Te lo juro, güey. Por Madón. Que se muera tu mamá, sí, no es cierto, güey. Güey, te estoy diciendo la neta. ¿De esta cuenta, Brenda? Sí. ¿En tu casa? Sí, arriba. ¿Y estaba Sandra? No, Sandra no estaba. ¿Dónde estaba Sandra? Te digo que fuimos, íbamos a chupar con la miau y ya más llegó Brenda. Fue un sábado. Y pues ya la miau no quiso, entonces nos fuimos a mi casa. Y empezamos a hablar bien de ti, güey. Te lo juro que empezamos a hablar bien. Y ya de ahí se prolongó más. ¿Qué te cojiste a Brenda, en serio? Man. Perdón, güey. Apretaba rico. Vete a la d***, güey. No me digas eso. Man. Ya sabes que yo no te miento. ¿Están ahí, verdad? No, no están aquí. Acabo de ver la risa de Sandra, güey. Estoy en la escuela. Güey, dime si es neta, c***o. Güey, es neta, neta, neta. De brothers. Quiero que sigamos siendo amigos y pues si se da algo entre nosotros, que no te alteres, ¿va? ¿Entre Brenda y tú? Sí. ¿Todavía la quieres? Pues sí, p***o. Ay, man, tranquilo. No, güey, vete a la d***a, güey. En serio. Man. No, m***a. No, vete a la d***a, güey. ¿Sabías que la mamá va bien c***o? Ay, man, pero ella empezó de cariñosa. Júrame lo que se muera tu mamá. No lo estoy jurando, man. No te estoy mintiendo. Que se muera tu mamá si no es cierto. Man, te lo juro, que se muera mi mamá. Te lo juro. ¿Te c***iste a Brenda, p***o? Man, man, nada más te hablo para... En concreto. Ya no te enojes, perdóname. Pero pues es que tenía ganas. Y pues... Ah, si se da algo, pues espero no te enojes y seguimos siendo brothers. No, ni m***es, c***o. Ay, man. Entonces... No, güey, vete a la d***a, güey. ¿Sabías que yo la amaba bien c***o, güey? Todos los días hablaba de ella contigo, güey. Sí, lo sé, man, pero... Ay, man. ¿Y vas a andar con ella, güey? Pues es la idea. V***a vieja, p***o, güey. Además... Güey, tranquilo. Además yo salí... No, m***o. Yo salí con la mía todo el p***o tiempo que salías tú, c***o. Güey, no, no. Eso no me interesa, güey, pero... Ay, man. Ya, pues ahí está, mira. Salimos ahora los cuatro otra vez. No digas m***o, p***o. Güey, tranquilo. No, el chile ya valeu br***o todo, güey. O sea, ya, güey. Olvídate de todo, c***o. Ah, no te atreves, man. Perdón. Como si ni me hubieras conocido, güey. Te lo juro. Ay, man. ¿Ya ves? Te lo juro, güey. Vete a la d***a. No, man. No te atreves. Pues hay que quedar igual, güey. Brother. No, ¿cómo vamos a quedar igual, güey? Te c***o a mi vieja. Espérate, hermano. P***o el amor de mi vida, c***o. Ay, man. P***o. No, que perdón. ¿Y qué la ve? Güey. Hay que hablar todo. No, no hay que hablar nada, güey. Ay, man. ¿Ya sospechabas algo así? Pues sí, p***o. Perdón, perdón, man. Sorry. Dime, dime, ¿es en serio? ¿Es en serio, man? Güey, ya te hubiera dicho, es broma. Ya, no te atreves. Mira, es más, si quieres, mañana vamos con Niki para platicar. ¿Con Niki? Sí. ¿Para qué? Para que te relajes y me perdones. No te voy a perdonar nunca, c***o. No era el amor de mi vida, güey. Güey, perdón. Tranquilo, man. ¿Qué, güey? Ya, ¿sabes cómo gritaba cuando estábamos acá? ¿Cómo? ¿Cómo se oye el panda, chavos? A toda máquina. Man. ¿Qué p***o? Es una p***a, man. Espera, Carlos, Carlos. No más palabras, por favor. No más palabras, veas. Nos traes locos con el delay. Yo apunto de que se acabe. Tranquilo, man. Ya estuviste en MySpace, en YouTube, en todos lados. Quieres ser famoso. Ya estuviste en el panda show. No manches, Carlos. ¿Sabes cuántas veces mencionaste el apellido Vargas? No. Gracias que existe el delay. Nos trae sudando en la cabina del panda cool center. Oye, le delamé a un chitón, ¿no? No, no, no hay problema, güey. Güey, es una bromita, güey, para que estés acá en el panda show. Ahí invítalos a visitar tu MySpace. Nada más te faltó, Beto, decirle, ¿sabes qué? Pues le dejé la aleta. Para que se reflejara ahí el atún. Oye, oye, atún, atún. ¿Qué pasó? ¿Cuál fue la parte del cuerpo que más te sudó? Todo, güey. Dale, atún. Bueno, pues, mi Beto, despídase del atún. Viene de ahí. Va, que va, atún. Cuérete, carnal, y pues ahí nos vemos, güey, para hacer más cosas, ¿va? Va, güey. Oye, pandita, ¿me regalas un baggy? Órale, para ti el panda baggy, las bromas más chichiguas del 2007. Va, que va. Y mañana, como quedamos en la repetición, ¿cuál canción quieres que pongamos en la repetición el día de mañana? La de Molotov, ¿por qué no te haces para allá, el más allá? Es que, mira, ya está lo que me piden. Yo creo que para los próximos discos van a decir, oye, y cuando hagamos la broma para el disco, ¿no podías fondear con la de Camila? Es que, es que luego pasa la broma y le pones el fondo de la canción como la del perrito, y esas que han pasado últimamente. Abuelita de Batman. ¿Sabes? Se estás hablando el panda show, carnal, no a cualquier parte. Así que, permíteme, no me cuelgue, señores. Ay, man. ¿Y vas a andar con ella, güey? Pues es la idea. P*** vieja, p***, güey. Además, yo salí con la mía, todo el p*** tiempo que salías tú, c***. Güey, no, no, pues eso no me interesa, güey, pero... Ay, man. Ya, pues ahí está, mira, salimos ahora los cuatro otra vez. No digas, mamá, p***, p***. Güey, tranquilo. No, al chile ya valeu b*** todo, güey, o sea, ya, güey, olvídate de todo, c***. Ah, no te atreves, man, perdón. Como si ni me hubieras conocido, güey, te lo juro. Ay, man, ¿ya ves? Te lo juro, güey, vete a la b***. No, man, no te atreves. Pues hay que quedar igual, güey, brother. No, ¿cómo vamos a quedar igual, güey? Y te c***o a mi vieja. Espérate, hermano. Es el amor de mi vida, c***o. Ay, man, p***. No, que perdón, ni que la b***o, güey. Hay que hablar todo, si tú no se... No, no hay que hablar nada, güey. Ay, man, ¿ya sospechabas algo así? Pues sí, p***o. Perdón, perdón, man. Sorry. Y sin decir, dime, dime nomás, ¿es en serio? Es en serio, man, güey, ya te hubiera dicho, es broma. Ya, no te atreves. Mira, es más, si quieres, mañana vamos con Niki para platicar. ¿Con Niki? Sí. ¿Para qué cae Niki? Para que te relaxes y me perdones. No te voy a perdonar nunca, c***o. Era el amor de mi vida, güey. Güey, perdón, tranquilo, man. Sí, güey, ya. ¿Sabes cómo gritaba cuando estábamos acá? ¿Cómo? ¿Cómo se oye el panda, chau? A toda máquina. Man. Espera, Carlos, Carlos, no más palabras, por favor. No más palabras, veas. Nos traes locos con el delay. Ya apunto de que se acabe. Tranquilo, Marlon. Era, ya estuviste en MySpace, en YouTube, en todos lados, ¿quieres ser famosa? Sí. ¿No te dijo nada ella? No. Pues ya sabes por dónde va, ¿no? Pues sí. A ver, ¿qué te imaginas? Pues nada, que sí. Bueno, ya dime tú, güey. Va, pero prométeme que no me vas a... Mira, por todo lo que hemos hecho juntos, que no me vas a dejar de hablar, júramelo. Sí, güey, te lo juro. Órale, va, hermano. Pues mira, ¿ves antes de que te fueras a Guadalajara? Ajá. Pues este, hablé con Brenda en el mes, señor y eso. Ajá. Y con esta Sandy, para arreglar las cosas, güey, entre ustedes. Ajá. Ya nos fuimos a echar una chevez, que según la casa es la mía. Total, llegamos ahí y ya nos armó el desmás. Entonces ya nada más me fui con... Con... Con Brenda a mi casa, güey. Pues chupazo. Ay, sí, güey. Güey, es neta, güey. Por eso no te quería decir. No, mami. Pero no, no te enojas. Y pues ya después... Pues es que empezamos a chupar, güey. Ella ya después que no toma. Ajá. Entonces nada más se tomó una. Una guamita. Ajá. Y ya de ahí, pues ya yo también, güey, pues ya... Yo quería arreglar las cosas, güey, entre ustedes. Pero se empezó de cariñosa, güey. Ajá. Y pues ya... Pues se empezó y a más... A más no te vayas a enojar, neta. No, güey, ya dime. Te lo confieso. Sí, güey, ya dime, ya. Pues ya, bueno, nos empezamos a besar. Y pues ya de ahí, pues... Pues ya sabrás. Removí a Tole. ¿Sí? Sí, man. ¿Y qué? Y pues yo hablé con ella, güey, para ver si se armaba algo entre nosotros, güey. Pero pues... Dice que te quiere y que te ama, aparte que tiene a su novio. Pero pues no sé si me das permiso. ¿O qué onda? ¿Cómo ves? Ay, pues no, güey. Vete a la ver... Ah, man. ¿Vas paro? No, mames. No, güey, no sé. No digas groserías, te las voy a cobrar, ¿eh? O así como te dije la otra vez. Man, ¿estás enojado? Sí, güey. Júramelo. Te lo juro. Por tu mamá, güey. Por Madó. Que se muera tu mamá, sí, no es cierto, güey. Güey, te estoy diciendo la neta. ¿De puta, Brenda? Sí. ¿En tu casa? Sí. Arriba. ¿Y estaba Sandra? No, Sandra no estaba. ¿Dónde estaba Sandra? Te digo que fuimos, íbamos a chupar con la miau y ya más llegó Brenda. Fue un sábado. Y pues ya la miau no quiso. Y pues nos fuimos a mi casa. Y empezamos a hablar bien de ti, güey. Te lo juro que empezamos a hablar bien. Y ya de ahí se prolongó a más. ¿Que te cojiste a Brenda, en serio? Man. Perdón, güey. Apretaba rico. Vete a la d***, güey. No me digas eso. Ah, man. Ay, man. Ya sabes que yo no te miento. Están ahí, ¿verdad? No, no están aquí. Acabo de ver la risa de Sandra, güey. Estoy en la escuela. Güey, dime si es neta, cajón. Güey, es neta, neta, neta. De brother. Quiero que sigamos siendo amigos y, pues, si se da algo entre nosotros, que no te alteres, ¿va? ¿Entre Brenda y tú? Sí. ¿Todavía la quieres? Pues sí, p***jo. Ay, man, tranquilo. No, güey. Vete a la d***, güey. En serio. Man. No, m***. No, vete a la d***, güey. ¿Sabías que la mamá va bien c***? Ay, man, pero ella empezó de cariñosa. Júramelo, c***o. No estoy jurando, man. No te estoy mintiendo. Que se muera tu mamá si no es cierto. Man, te lo juro, que se muera tu mamá. Te lo juro. ¿Te c***iste a Brenda, p***o? Man, nada más. Te hablo para... En concreto. Ya no te enojes, perdóname. Pero, pues, es que tenía ganas. Y, pues, así se da algo. Pues, espero no te enojes y sigamos siendo brothers. No, ni m***es, c***o. Ay, man. ¿Entonces? No, güey, vete a la d***, güey. ¿Sabías que yo la mamaba bien c***o? Y todos los días hablaba de ella contigo, güey. Sí, lo sé, man, pero... Bueno, bueno, soy el panda. Hola, ¿con quién hablo? Con Alberto. Hola, hablas con Alberto. ¿Cómo están, Beto? Muy bien, aquí, pandita. Oye, quítate las manos libres, ¿no? Por favor, mi Beto, que se oye como a baño. Como si realmente estuvieras, pero adentro de la taza. A ver, así, pandita. Oye, ¿y es teléfono celular o teléfono de casa, fijo? Sí, es teléfono celular. Es que no es un pandacero. No, no me has regalado uno. Ese es el verdadero problema, porque si fuera un pandacero... O la calidad de audio sería exolinaria. ¿Dónde me hablas, Beto? De aquí, del DF. Del defectuoso. Muy bien, platícamelo todo. ¿A quién le hablamos, Beto? Pues mira, tengo un amigo que se llama Carlos. Le dicen el atún del mal. Este... ¿El atún del mal? ¿Por qué el atún del mal? Pues así se puso el cuate, porque en la secundaria rayaba pescaditos. Y ya se le quedó atún. Ándale, mira. Tú tienes a tu cuate el atún, nosotros tenemos al pescadito. ¿Qué onda con el atún del mal? ¿Qué bromita para el Carlos? Pues mira, resulta que cuando andaba con su novia, salíamos entre muchos amigos. Otras dos chavas y su chava de él. Pero entonces, terminaron hace como dos meses. De ahí de que terminaron, me pidió que no la viera a su novia, se llama Brenda. ¿Y te la dejara de ella? Ok. Ajá. Que la eliminara del messenger, que la borrara del hi-fi, cosas así. Y yo le dije, no, pues no manches, no la voy a ver si no sales tú, ¿cómo crees? Y entonces, hace como tres semanas, pretendí hacerle la broma y le anticipé que tenía algo que confesarle. Y se quedó con la duda y en el messenger me decían, dime, dime, ¿qué es? ¿Viste a Brenda? ¿Viste a Brenda? Y yo, no, un día que esté ebrio, te digo. Y así me ha estado hablando, se quedó con esa duda. Y pues ya, ahorita le hacemos la bromita a ver si sale. ¿Y qué bromita piensas hacer en concreto? Pienso decirle que un día salí con Brenda para arreglar las cosas entre el atún y ella. Y se dieron cosas entre nosotros porque estábamos tomando y pues ya sabes, en la casa. Exactamente. Le vas a decir que su ex y tú. Así es, mi bandita. No manches. ¿Le dejaste ir el atún del bien? Sí. Oye, este se va a poner, pero a ver cómo reacciona, mi estimado Beto. ¡Wow! Si sale chida, mañana en la repetición le pones una rola de monotope. Se llama ¿Por qué no te haces para allá, al más allá? Para que se la grabe. O sea, mira, estos güey ya hasta producen. O sea, si sale bien mañana en la repetición hasta después. Es que lo que pasa es que en la repetición, en lugar de pasar los comerciales, ponemos rolas. Ajá, sí, 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 exactamente. Entonces, ahí en la repetición le pones la rolita de por qué no te haces para allá, al más allá. ¿Y por la repetición de la pop o de la grupera? ¿Cuál de las dos? De la grupera, en la que empieza a las diez. Ah, no, entonces no puede ir molotope, porque molotope no es música grupera, güey. Eso tendría que ir en la pop. En la pop, órale, va, no hay problema. Pero bueno, 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 no importa, compadre. Si usted quiere que le pongamos esa rola, pero le va a echar ganas, ¿ok? Órale, va, que va. ¿Estás listo, cabaleón? Listo. Marcamos en este momento las bromas en el Panda Show. En Atlanta, Georgia, la frecuencia para sintonizar el Panda Show es el 1600 DM, la favorita. Las bromas en el Panda Show. Bueno. Bueno, man. Sí, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo estás? Chico, chico, ¿qué pasó? Aquí, aquí en la escuelita, después de echarme una chévere. Ah, qué chido, ¿ya vas a confesar el secreto? Ah, ya ves, luego lo voy a atacar, me agarra así. Nada más porque estoy... No, no, no. Primero, saludarte, güey. ¿Qué pasó? ¿Qué has hecho? Nada. Ya, no, no. ¿A nada? ¿De nada? No, nada. Fui con Brenda. ¿Estás con ella? No, fui ayer. Árale, ¿qué te cuenta? ¿Ya? ¿Van a regresar? No, pero... Uy. Chale. Oye, man. ¿Qué pasó? Seguro quieres que te diga.